¿Cómo funciona esta Buda? Jorvin, el ojarazo común. A ver, aquí lo que tenemos es una persona fatiga mental y, bueno, yo un poco de comedia se le llama el cansancio de lunes por la mañana. Tiene que ver mucho con el aburrimiento, con la rutina. Y bueno, yo os explico un poco cómo funciona esta Buda, que está en un grupo de Buda. A ver, durante el fin de semana hemos estado haciendo hobbies, he ido a pescar, he ido a nadar, he ido a la montaña... Es decir, me he dedicado a vivir plenamente en el presente lo que a mí me gusta. Entonces, el Jorvin despierta por la mañana, suena el despertador. Aquí la palabra clave sería el postergar, el postergador. Aquí nos dedicamos a postergar y a rinconar. Yo me explico, suena el despertador 7 de la mañana. Empezamos postergando el tiempo porque paro el reloj 5 minutos más. Paro el reloj y en ese momento me da la sensación de que me voy a morir. Porque solo de pensar todo lo que tengo que hacer... O sea, estoy empezando a elaborar mentalmente la rutina del día y en ese momento parece que me han pegado una paliza porque me duele el cuerpo entero. Hay una sensación como de sopor, como que me duele la cabeza, como de aturdimiento. Realmente hay una gran fatiga mental. O sea, aquí hay un cansancio que no me he levantado de la cama y estoy molida. Entonces, luego hay otra flor que también me apusa cansancio, pero un cansancio más real y más físico. Aquí la fatiga, el cansancio es de aquí. ¿Por qué? Porque la propuesta que yo tengo es hacer cosas por obligación, que son rutinarias, que no me gustan y que además me da un palo que me muero. Esa es una palabra que Horvín siempre tiene en la boca. ¿Qué palo hacer esto ahora? Entonces, intenta arrinconar las cosas. Entonces, ¿cómo puede ser la situación de Horvín? Bueno, pues imaginaos. Horvín sabe que tiene que estudiar, empieza a estudiar. Entonces, como sabe que tiene que estudiar, vamos a buscar excusas para ir arrinconando lo que realmente tengo que hacer. Entonces, me levanto, me voy y me hago un café, me paseo, me pongo cinco minutos de la tele, luego subo arriba, me pongo otra vez delante del libro, me acabo el café. Y ahora me he comido unas galletas. Me bajas, me tomo unas galletas, luego sube, luego me he comido los armarios. Usted lo comía como que hace tres meses que no ordeno los armarios. De repente, ordenar los armarios es lo más importante del mundo. Y con el libro, a ordenar armarios. Si lo que tengo que hacer es ordenar armarios, entonces voy a hacer todo lo que no sea ordenar armarios y lo voy a ir postergando. Entonces, el lema de Horvín es siempre mañana, siempre mañana, pero nunca mañanamos. Porque al final lo va dejando para mañana, lo va dejando para mañana. Entonces, en un escritorio la rutina se va amontonando y cada vez que lo ves, te pones enfermo, entonces lo que haces es esconder. Vamos postergando lo que no nos gusta. Viene una situación de lunes por la mañana. Para saber si una persona está en Horvín o no está en Horvín. Viene una situación. Suena el despertador, lo para cinco minutitos más. Le suena el teléfono, es tu compañía de trabajo. Que resulta que el jefe ha dicho que hoy no tenemos el día libre porque está enfermo y no nos va a poder dar más trabajo y tal. Te vienes al cine. Música a tope, la persona se levanta, se viste en cinco minutos, se duce, se arregla y en un cuarto de hora está en la calle. ¿De dónde ha sacado las fuerzas? Estaba muy cansada, hace cinco minutos estaba que no podía con su alma. Esto es maravilloso, este músculo. Cuando me proponen rutina, me pongo para morirme. Cuando me proponen algo divertido, donde puedo participar, donde estoy viviendo plenamente alguna emoción, se ponen las pilas, pero vamos corriendo. Entonces, te digo porque luego hay una flor que vemos que es Oli, donde la persona que hace esta propuesta de ir al cielo y no puede ni moverme. Porque ese cansancio sí que es real. Este es del coco. O sea, en cuanto le cambia ese discurso, le cambia rutina, como dice a Coraventura, va, se le quita el dolor de cabeza, le muelas, ya no lo ven los pies. O sea, todos los argumentos y excusas que había dado antes, a mí eso ya ni me acuerdo del dolor de cabeza. Fijar la flor y a la flor ya se cae. La flor ya va así porque cabiz baja. La flor se me lo está hablando de la característica. O sea, en Horvín existe un patrón de debilidad. Hay una debilidad en la mente. Porque la mente, en ese momento, cuando nos tenemos que enfrentar a lo que nos gusta o nos apetece, en ese momento duda, o sea, la persona en ese momento está dudando porque piensa que no va a ser capaz, que no le van a llegar las fuerzas. Sin embargo, en cuanto nos ponemos a hacerlas, ¿a qué podemos? Porque sabemos que es un pensamiento, es el clic de ponerme. Es como la plancha, ¿eh? O sea, no hay nada más forming que la plancha, ¿eh? Entonces, se va amontonando la ropa, se va amontonando y dice, mañana, mañana, y te da la sensación de que si te pones a planchar ahora te morirás. Pero es que te pones a planchar, ¡ostras! ¡Pin, pin, 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 pin! ¡Oh, pues no lo va tanto! O sea, es que toda la película era de la del coco. ¿Por qué? Porque si te pones a hacer eso ahora, me mata, ¿no? Pues quien dice eso, pues, pues eso, limpiar los cristales, o sea, que siempre tiene que ver con cosas muy rutinarias. Pues vamos a ver, ¿qué nos permitiría un cambio fuerte? Nos resuelve, por un lado, nos resuelve la duda. Y le dice a tu mente, ¡eh! Que esto es un boicot, que sí que puedes, que no es pa' tanto. Y luego nos da un sentido de que lo que parece siempre lo mismo, memoria es que no hay dos días iguales. Porque el holding se ha coltonado en esta situación de rutina y le da la sensación de que cada día se levanta a la misma hora, come lo mismo, ve a la misma gente, estudia igual. Entonces, le rompe este patrón de rutina, o de patrón continuo, y entonces te lo da en dosis divertidas. Es decir, lo mismo con un cambio de actitud, es lo que dice tú, lo mismo con un cambio de actitud puede ser divertido. Ahora, si yo siempre voy con la cara del holding, ¿eh? De, que paro y espero lo que voy a hacer, hay que hacerlo ahora. Este patrón de debilitamiento se traduce en muchas veces en que la persona tiene que buscar fortificadores, ¿eh? Está buscando fortificadores, excusas, intermediarias antes de ponerse a la faena. Entonces necesita los cereales, las vitaminas, el café, ¿eh? Por eso hay un patrón de debilidad. La persona le da la sensación de que la cabeza no le va a dar, que el cuerpo no le va a seguir. Y luego descubrimos que una vez se soluciona esta duda de si seré capaz o no seré capaz, la persona se lia pipa, pipa, pipa y lo hace fantásticamente. Con lo cual, resuelta la duda, resulta el conflicto. Y nos da una sensación de que la vida no es siempre igual. Y yo no me voy a encontrar en la misma situación en dos veces probablemente nunca. O sea, esta visión de diversificación nos permite disfrutar de las cosas. Y no es que vaya rollo, es que nos ponen la misma película cada día, ¿no? Patrón Juan, no es que, a mí, es una película que, es que no sé cómo se llama, es que se le repite el día, el otro día, siempre suena el despertador igual, la misma música. Es una, es una, una película. Horming, por un lado, y White Cessna, que es otra porque veremos que... El corrayado. Es muy buena.